GALAXY MUSIC ESTO C olha tierra,オ'解xajas veras Lo que toque da, casas guerra que guerreiros Si el enemigo sufre, aaje con su punchero Lo que toque da, casas guerra que guerreiros YO SOY EL UNO LOCO, DATE UN ETIERRO Somos los guerreros que te cayeron Muchos tengas fuera, y otros adentro Pero con cubitas nos queremos Mao Pero con cubitas nos queremos impertos Somos los guerreros que te cayeron Unito estén afuera y otros adentro. Que no te pase delito, pase de roca, inventa otro cuento. Tú sabes por qué tú fallas, por qué tú mientes en todo. Por eso nadie te sigue a la hora de check and don. Te pasas vendiendo humo y las uritas en tu show. Siguen pa' gozar de un guerrero, pa' demostrarte que aquí hay valor. Lo que esto queda es más guerra que guerrero. Si el enemigo sufre, allá estos oscucheros. Lo que esto queda es más guerra que guerrero. Yo soy el uno loco, date un entierro. Somos los guerreros que te cogieron. Muchos estén afuera y otros adentro. Pero con cubita no queremos intriga. Pero con cubita no queremos invento. Somos los guerreros que te cogieron. Muchos estén afuera y otros adentro. Pa' que no te pase delito, pase de roca, inventa otro cuento. La brata de potrero, se le calentaron los ensayes. Pa' que aprenda de una vez y se calle. Tú lo que quieres es un cantón de huevo. En tu cara todo se te traje. Tú no respetas lo que pasa en la calle. No. Tú no tienes valor. De la silla no sale y si se bomba se nunca asumió. Guerra. 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 El matador, el matador, papi, ¿qué te sucede? Yo no voy a demostrar más na' como la demuestre que usted. Traigo el uno, traigo el dos, yo traigo todas las cartas, yo soy tu creador. Traigo el uno, yo traigo de dos, pa' mi cubano, de corazón. Tu van a Miami, guerrero bueno, que vuelta mi gente, tu sabes, es padre Charly. ¡Suscríbete al canal! 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 Si es que no solamente se ha visto un alza exponencial en las muertes por sobredosis con sustancias como al fentanilo sino también ahora como tu mencionabas con esa droga tranquilizante llamada xilacina que es un medicamento para los animales cuando los van a operar Y eso está empeorando muchísimo más la crisis por opioides en las calles Sí, efectivamente, lo hemos visto y lo hemos escuchado bien. Continúan creciendo las muertes por sobredosis en la sociedad norteamericana. No solo el fentanilo, eh, también la silaxina, que como ya hemos tratado, es un medicamento para anestesiar a los animales cuando los van a operar. Y eso, mi gente, eso es lo que ahora mismo se están sonando la gente en aquella sociedad. Pero fíjese usted, y esto lo corrobora una vez más, mire si aquella democracia libre, próspera, y donde dicen que tienen un futuro para sus niños, está completamente enferma, que tal y como acabamos de ver. Oiga, la silaxina no viene de ningún otro país, no entra por frontera alguna, es un producto que se comercializa allí y utilizando principalmente la internet. Claro, mi gente, claro, y lo repito, es una sociedad más que enferma, que cualquier cosa que aparezca será empleada por millones para drogarse, algo que, por supuesto, está más que probado. Anthony, tenemos que ocuparnos con urgencia de esto, porque a esta altura, quien esté viendo mi programa, quien esté viendo estas pruebas expuestas por los propios canales norteamericanos, va a decir, ¡Solabaya, Anthony! Anthony, nada de eso lo queremos para Cuba, que es democracia libre ni ocho cuartos. La gente matándose a balazos, drogándose con cualquier cosa, ¿de qué vida le vamos a estar hablando a nuestros niños? ¿De qué prosperidad? Y lo otro, Anthony, que me preocupa, y tenemos que prestarle atención. Antony, mientras tus asesores te ponen papelitos sobre Cuba, y mientras tú empleas tanto tiempo para atacar a Cuba, Antony, mira apenas este par de ejemplos, de lo que ahora mismo muchos norteamericanos comparten en sus redes sociales. Sí, mira este, por ejemplo, se pregunta, ¿por qué se han enviado 200 mil millones de dólares para la guerra en Ucrania cuando su propio país, oye, no lo dice el guerrero, estoy leyendo literalmente lo que contiene el mensaje de este norteamericano. Repito, ¿por qué enviamos 200 mil millones de dólares a Ucrania cuando nuestro propio país se ha convertido en un páramo de zombis? Y estamos viendo, Antony, el triste video que acompaña esas palabras. Claro, eso mismo que él se pregunta, se lo preguntan ahora mismo millones de norteamericanos. Y lo peor, lo peor, Antony, es que no reciben respuesta alguna. De hecho, la respuesta que reciben es completamente contraria a sus intereses. Y claro está, dirigida a favorecer también completamente a las élites económicas gobernantes. Pero mira este otro, Antony, mira, no andamos bien. La democracia libre se está desmoronando, dice este. Esto es San Francisco, en este caso habla de 100 mil millones para Ucrania. Cero para resolver esta crisis. Y dice lapidariamente, el gobierno de Estados Unidos ha abandonado a su pueblo. Antony, Antony, Antony. Si a esto le estamos llamando democracia libre, entonces estamos acabando de hundir debajo de la letrina ese prestigio que hace muchos años está completamente destrozado. Y ni hablar, por supuesto, de las imágenes que también acompañan este mensaje que acabo de leer, imágenes que, por supuesto, también hemos estado viendo en pantalla. Antony, mira, hay una pregunta que todos se hacen. ¿Cómo es posible que ustedes se arroguen el derecho de exigir a otros que resuelvan los supuestos problemas que ustedes les señalan cuando no son capaces siquiera de comenzar a resolver los suyos? Repito, Antony, no estamos quedando bien. Bien, si quieres que te continúe asesorando, tenemos que cambiar esto de inmediato y tienes que comenzar a hacerme caso. Bueno, mira, te voy a poner otra prueba, Antony. ¿De por qué la gente ya no cree en ustedes? ¿De por qué con tanta urgencia he salido a asesorarte? A ver, mi gente, ¿ustedes han visto esto de las últimas horas? Seguro que sí, pero yo quiero centrarme en apenas brevísimos fragmentos. Sí, se trata de la huelga nada más y nada menos que de escritores y artistas de Hollywood. Pero escuchemos, mi gente, escuchemos que ha estado reconociendo la propia prensa norteamericana al respecto. ¡Pulo! Albert Estudio. La mayoría de los actores no son famosos. Ellos necesitan este poquito más para pagar renta, para pagar doctores, para sobrevivir. Ahí lo tienen, mi gente. Ahí lo tienes, Antony. Antony, resulta ser que esos actores que no son tan famosos necesitan más dinero para poder pagar. Lo escuchaste bien, Antony. Pagar renta, para pagar doctores, para sobrevivir. Doctores y la renta del lugar donde viven, entre otras cosas, para poder sobrevivir. Antony, Antony, Antony. ¿Quién puede explicarle a cualquier persona de este mundo con coherencia que en el país más rico del mundo nada de esto se pueda resolver? Lejos de resolverse, todos esos problemas se continúan agudizando. Mientras tanto, ese oscuro país ataca con todo de la manera más vil que existe a una pequeña isla que increíblemente, sometida a más de seis décadas de cruel e inhumano bloqueo económico y comercial, sometida a todo tipo de ataques por el mayor imperio que ha conocido la humanidad. Oye, esos dos frentes, Antony, aún y en nuestras condiciones, de país pobre, por supuesto, pero el pueblo las tiene resueltas. Nadie tiene que pagar por servicio médico alguno. Nadie es tirado a la calle por no poder pagar lo que debe al banco por su vivienda o a cualquier otra entidad. No es que en Cuba eso no haya sucedido, Antony. No, no estoy diciendo eso. Solo hay que ir a nuestra historia y ver cómo todos los días en este país, poniendo solo un ejemplo, la guardia rural tiraba a los campesinos con lo poquitiquito que tenían al camino real. Les violaban sus hijas, le incendiaban sus bohíos y si tan siquiera alzaban la voz, lo asesinaban de isofacto. Sí, sí, eso sí ha sucedido en Cuba, Antony, y lo reconozco. Ahora, mi gente, hablemos de otro tema que, por supuesto, está estrechamente ligado a este que acabamos de ver. Y es que, oiga, usted sabe que las últimas horas, aunque esto sucede de forma permanente, han sido pródigas en el desmontaje de horrendas mentiras por parte de canales de televisión y de plataformas digitales integradas, por supuesto, a la maquinaria del odio y el terror contra Cuba. Maquinaria, recuerde usted, pagada desde el gobierno de aquel país. Asegurarnos de que los 20 millones que nosotros estamos dando a actores democráticos es algo que estamos dirigiendo específicamente a aquellos actores democráticos que están difundiendo información, que están comunicando, que se están organizando y cualquier otras licencias o elementos de la función del sector privado que puedan hacer para puedan facilitar la habilidad de los cubanos para exigir y demandar sus derechos. Sí, sí, miren, estas imágenes que les hemos vuelto a poner son de Juan González. Sí, de Juan González. Oiga, sí, nada más y nada menos que el asesor especial del presidente de los Estados Unidos para América Latina. Y usted lo ha escuchado. Pocas horas después de haber acontecido en las calles de Cuba las revueltas vandálicas del 11 de julio, ni corto ni perezoso salió a reconocer que para esa y otras empresas malsanas el gobierno de los Estados Unidos había entregado la bobería de 20 millones de dólares. Claro, mi gente, claro que es un descaro total. Pero les propongo ver a continuación lo que en una cadena nacional hispana si mi gente en Univision se ha estado poniendo por estos días coincidiendo, por supuesto, con los dos años de las citadas revueltas vandálicas. Escuchemos, mi gente, analicemos y desmontemos. Comprobemos una vez más la poquísima vergüenza y la escasísima credibilidad de absolutamente todos los medios de prensa que se pliegan a los ataques contra Cuba. ¡Ponlo! Pero, lamentablemente, como está claro en este tipo de regímenes, respondió con más represión encarcelando a cientos de personas, entre ellas muchos menores de edad. Pero, lamentablemente, como está claro en este tipo de regímenes, respondió con más represión encarcelando a cientos de personas, entre ellas muchos menores de edad y mujeres. Desde entonces, también está preso el principal líder opositor, José Daniel Ferrer. Oiga, ¿son de manual o no son de manual? Todos estos delincuentes de la desinformación oiga que lo hacen todo rigiéndose exactamente por lo establecido en los manuales para la subversión y creación de condiciones para golpes suaves. Sí, usted lo ha escuchado. Completamente prestados para la mentira, uno de los supuestos locutores estelares del pseudo-canalucho que, repito, se llama Univisión y es una de las cadenas hispanas más importantes de Estados Unidos, pues usted lo ha escuchado. Ha mentido descarada y deliberadamente. Dice él que en Cuba se encarcelaron muchos menores de edad, que también por esa razón está preso Ferrer. Bueno, mire, aquí le estamos poniendo el documental que hicimos hace pocos días y que expone en realidad las razones con sobradas pruebas por las que está preso el triste personaje. Pero, continuando, mi gente, continuando, recuerde usted con lo de los niños presos y el tristísimo personaje que él anuncia va a entrevistar. Sí, el tal Javier Pinocho Larrondo. Bueno, lo de Pinocho es doble, por mentiroso y por lo otro que se ve con total claridad. Claro, mi gente, claro, este triste personaje precisamente agarra una buena tajada de esos 20 millones que mencionó Juan González para llevar a cabo su trabajo más que sucio contra el pueblo cubano. Asegurarnos de que los 20 millones que nosotros estamos dando a actores democráticos es algo que estamos dirigiendo específicamente a aquellos actores democráticos que están difundiendo información, que están comunicando, que se están organizando y cualquier otras licencias o elementos de la función del sector privado que puedan hacer para puedan facilitar la habilidad de los cubanos para exigir y demandar sus derechos. Prisioner Defender creado en septiembre del 2018 con sede en Madrid inscrito en el Registro Nacional de Asociaciones de España, Malanga y su puesto de vianda sabe que en realidad es un instrumento creado y dirigido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos a través de su embajada en Madrid. Claro, claro que forma parte activa del entramado subversivo contra Cuba. Este triste personaje que estamos viendo, hijo de padres cubanos, se ha presentado, escuche usted bien porque aquí nada es casual, en España y en Europa, como miembro de la UPAQ, sí, mi gente, sí, como miembro de la fracasadísima UPAQ, y claro está, se ha vinculado estrechamente entre otros a la Fundación Nacional Cubano-Americana y a cuanto terrorista existe en el sur de la Florida. Claro, mi gente, claro, que dirige una organización pantalla creada por la CIA en Europa para atacar a Cuba desde ese continente y sobre todo para atacarla con mentiras tal y cual voy a estar demostrando. Les pido, mi gente, volver a escuchar lo que específicamente sobre niños presos en Cuba se refiere en la citada entrevista. Por favor, Albert, estudio. Pero, lamentablemente, como está claro en este tipo de regímenes, respondió con más represión encarcelando a cientos de personas, entre ellas muchos menores de edad, entre ellas muchos menores de edad. ¿Lo vieron, mi gente? Eso es mentira. Pero, hagamos algo para que usted pueda apreciar el grado de deterioro mental que poseen los pseudo-periodistas y el grado de desprestigio que poseen esos pseudo-canaluchos, escúchenlos, desmintiéndose ellos mismos y en la misma entrevista. Ponlo. Alex, estudio. Los menores, sí, están en prisión ahora mismo, están condenados 35, de los cuales la mayoría están en condenas domiciliares, amenazados, hostigados y demás, pero solamente hay dos o tres que están en prisión entre rejas. Solamente hay dos o tres que están en prisión entre rejas, digamos. Ahí lo tienen, mi gente, se desmienten ellos mismos o no, son en extremos chapuceros y mediocres o no lo son. Se puede creer algo y un día como hoy lo archidemuestra de lo que se diga en algún canal norteamericano o en algún canal de Miami por supuesto, mi gente, por supuesto que no se puede creer absolutamente nada. Cuando se trata de Cuba, todos mienten. Sí, lo hemos visto y escuchado bien. Mientras el pseudoperiodista habla de muchos menores presos en Cuba, algo que todos sabemos es completamente falso, pues la edad que se establece para la minoría de edad en Cuba son los 16 años y claro está que en Cuba en primer lugar ni existen niños presos ni existen prisiones para niños. pero bueno mi gente eso lo sabemos todos ¿verdad? Volviendo a lo que nos ocupa mientras el pseudoperiodista y el pseudocanalucho aseveran que en Cuba hay muchísimos menores de edad presos termina el propio triste sujeto que llevan allí desmintiendo al pseudocanalucho y desmintiéndose por supuesto él mismo. Oiga usted lo escuchó empezó y siguió bajando no porque los menores que están en prisión ahora mismo y están condenados son 35 es así ¿verdad? Los menores si están en prisión ahora mismo están condenados 35 de los cuales la mayoría están en condenas domiciliares seguimos ya ahí cambió no porque la mayoría están en condenas domiciliares que se amenazados que se hostigados cuánta bobería mi gente verdad pero lo lapidario es esto solamente hay dos o tres que están entre rejas digamos solamente hay dos o tres que están en prisión entre rejas solamente hay dos o tres que están en prisión entre rejas digamos mi gente mi gente mi gente ¿dónde están los montones de menores presos que ellos dicen? usted se da cuenta como a diario y sin respeto alguno engañan a la gente le mienten deliberadamente pero yo quiero que ahora ustedes escuchen esto otro sí esto que muestra hasta dónde puede llegar la fantasía mitómana de esta bandada de auras tiñosas tiñoseras ponlo Alex estudio son familias son familias que salieron a decir a expresarse públicamente de forma respetuosa de forma respetuosa sin digamos con una actitud muy pacífica con una actitud muy pacífica son familias enteras las que están ahora mismo sufriendo la prisión si lo hemos escuchado bien por supuesto mi gente todos lo sabemos eso es mentira pero además una mentira que es extremadamente irrespetuosa para contra la audiencia de ese pseudo canalucho se están burlando abiertamente del intelecto de las personas y se los voy a demostrar a continuación estas breves imágenes que vamos a ver a continuación corresponden exactamente a lo que hicieron esas personas que cumplen prisión en Cuba que dicen estos mitómanos salieron a expresarse públicamente nada más y nada menos que de forma respetuosa y con una actitud muy pacífica increíble mi gente a lo que someten a diario a las personas oiga esto va mucho más allá de la guerra cognitiva usted no me negará que se constituye en una agresión directa contra la integridad mental de los seres humanos ¡Pulo! Albert Estudio El Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 möchte a San Coquito de la Pacotilla. A San Coquito de la Pacotilla. Si. Recuerde usted que ese es ahora el santo de todos estos vividores, no, y esto no es todo mi gente, no yo quiero que ustedes escuchen, incluso tras lo acontecido, cómo entre ellos mismos se consuelan oiga ver a usted y escuche usted cómo son capaces incluso de comprender hasta la actuación de los poderes시는. policías de Miami. Oiga, se los digo, para nada son consecuentes con lo que le piden a los cubanos, eh. ¡Pumlo! Alex, estudio. Alex, porque recuerda que en las caravanas ellos los ponen a estos que están ahí principalmente a custodiar la caravana para asegurarse que se cumplan con todas las leyes del tráfico. Ahí lo tienen mi gente, oiga, con abogadas de mi pipí y todo. ¡Qué comprensivos son, eh! ¡Caramba, qué tal! Y como les he dicho, ¿qué clase de miedo le tienen a la policía de allá? ¿Qué clases de descarados son todos? Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Y mi gente, con esto me despido por hoy. Recuerde usted que regresamos el domingo a las 10 de la noche y les adelanto que con un programa especial. ¡Hasta el domingo, mi gente!